Estamos con el Capi Ayala, director técnico de Chapulineros de Oaxaca. Capi, antes que nada, gracias por la entrevista. Y coméntenos un poco de este cierre de temporada para Chapulineros. ¿Cómo fue la última jornada en la que estuvieron a punto de llegar a la liguilla? Mira, estamos contentos por el cierre del torneo. Después de esas tres derrotas consecutivas en la jornada 4, 5 y 6, pues a partir de ahí vino un repunte y cerramos el torneo con nueve partidos sin perder, ganando el último de visitante. Pero desafortunadamente fueron dos goles ahí de diferencia en el Averash para poder meternos a la liguilla. Si no quedamos satisfechos en esa parte porque sabíamos que pudimos estar adentro y no es así. La realidad es que no estamos y eso nos compromete a trabajar y a mejorar en varios aspectos o cosas que el equipo dejó de hacer. En cuanto a los objetivos que se plantearon al principio de la temporada, ¿cuáles sí se terminaron cumpliendo también? Mira, en términos generales creo que se cumplió. En ese no tengas la menor duda, aún con todos los contratiempos y detalles durante este primer torneo, creo que estamos satisfechos en la parte deportiva con cada uno de los muchachos. Lo que estamos convencidos es de que ellos pueden todavía mejorar en mucho y tenemos plena confianza de que este torneo ahora sí como objetivo está a la calificación antes que nada. Sabemos, yo les decía que todo equipo siempre se forja objetivos y metas y pensar en ser campeón creo que no lo vemos tan lejano. Es cuestión de ir estructurando torneo a torneo cada vez mejor el equipo, darle lo que necesita, los refuerzos que necesite y sin temor a equivocarme y con plena confianza vamos a estar, va a ser un equipo más competitivo. Ya termina la temporada, ¿cuántos días todavía van a estar entrenando? ¿Cierran filas? ¿Cuánto tiempo van a tener de vacaciones los jóvenes? ¿Y cuándo empieza ya la pretemporada para el 2016? Mira, el torneo de clausura inicia el 9 de enero. O sea, como podrás darte cuenta, el tiempo es muy corto. Tal como tú nombras, vacaciones no son vacaciones. Honestamente te lo digo, nosotros nada más les damos 5 o 6 días de descanso, un descanso activo. No tenemos etapa de reforzamiento o de pretemporada por los tiempos que son cortos. Seguimos trabajando en cuestión o acentuando capacidades tanto físicas como técnicas coordinativas en cuestión de mejorar en la parte individual. Este, posteriormente de ahí, los únicos días que ellos tienen de descanso para estar con su familia, pues ya sería la parte de Navidad o Año Nuevo. Entonces, estamos platicando con ellos. Desde esta parte es la conciencia que queremos de ellos a que necesitamos trabajar más. Entonces, no nos podemos dar el lujo ahorita de, como tú dices, dar vacaciones. Y no, créelo que el grupo está muy consciente que tiene que ser mejor el torneo que viene y estamos comprometidos a el próximo torneo estar en Liguilla. Ya por último, profe, ¿cuáles son los cambios que vendrán para Chapulineros? ¿Qué zonas tratará de reforzar? Mira, básicamente lo que estoy buscando es un defensa central. Busco un medio de contención, dos volantes, uno por izquierda y uno por derecha y un centro delante. Solicité a la directiva cinco o seis jugadores de refuerzo de mejor nivel de lo que actualmente tenía. Y, bueno, estoy ahorita en ese contexto de elegirlos. La gente que está llegando es por invitación. Son jugadores que algunos ya conozco, otros que los vi jugando en otros equipos y les estoy haciendo la invitación ya personalmente para que vengan a probar suerte aquí al equipo. Entonces, al final de esta semana sacaré un balance de esta gente que llegó, ver de acuerdo a las necesidades del equipo y a las características de ellos. Ya podré en determinado momento solicitar unas altas y a la vez solicitar algunas bajas, como sucede en estas etapas. Perfectísimo. Pues esperemos vengan buenas cosas para los chapulineros y esperemos que también los jóvenes respondan, como usted lo comenta, para que la próxima temporada sea una temporada de liguilla para Chapulineros de Oaxaca. Así es, creo que ese es el compromiso y no solamente entrar a la liguilla, sino buscar el campeonato. Yo creo que tenemos que pensar de esa manera, de parte de la directiva y del club y, en este caso, de los contadores, pues contamos con todo el respaldo. Y eso es una tranquilidad para todos nosotros, en cuestión de seguir armando un equipo más competitivo. Bueno, pues esas son las palabras de Capi Carlos Ayala, director técnico de Chapulineros de Oaxaca. Le agradecemos, bueno, la entrevista y esperemos estar pronto otra vez platicando con usted. Gracias. Gracias.